Anton Baker, el verdadero gitano de este lao Tú te va a enamorar, tú te va a enamorar, lo sé Tú te va a enamorar, tú te va a enamorar, lo sé Tú te va a enamorar, tú te va a enamorar Yo quiero lamberte tu toto y contigo poder disfrutar Yo no me enamoro, yo no me enamoro, ma Aunque tú quieras enamorarme, bebé, conmigo nunca va a estar Yo no soy como los demás, que te dicen mil cosas Hasta te regalan un ramo de rosas Tú sabes que yo voy al grano, seso duro y temprano Quiero hacerte las poses como Christian Grey en verano, baby Yo soy el Kamasutra, dame el dado de todas las posturas Yo te hago chillar cuando te meto el bicho hasta el final Esto es como un pasillo que es infinito Un laberinto que no se sale cuando perdemos el control de sexualismo Bebé, quiero que te ponga cuatro patas Darte guantá, es la dos nalgas mala Ey, no quiero besarte, quiero amarrarte con las dos manos Ver mi cabeza entre tus piernas, eso va a ser un buen regalo, baby Tú te va a enamorar, tú te va a enamorar, lo sé Tú te va a enamorar, tú te va a enamorar, lo sé Tú te va a enamorar, tú te va a enamorar Yo quiero enamorarte tus toto y contigo poder disfrutar Yo no me enamoro, yo no me enamoro, man Yo no me enamoro, yo no me enamoro, man Yo no me enamoro, yo no me enamoro, man Aunque tú quieras enamorarme, bebé Conmigo nunca va a estar Yo no quiero que tú te enamores Yo no quiero enamorarme Esto es sin sentimiento, bebé Pero sin asfixiarme Esto es como en Maluma, todo el día y todo el rato Yo no quiero eso, yo solo quiero de vez en cuando No apagues la luz, me gusta verte tu cara de desespera Cuando tú entras te sientes de otra manera Es que solo de mirarte te comería entera Y tú lo sabes que como yo lo hago no te lo hace cualquiera Yo te hago brillar de todas formas si tú no estuvieras Mi vida sexual sería como una guitarra sin cuerda Ey, la gente dirá lo que quiera Si al final lo que importa es como me lo mueva Tú me quieres, yo no te quiero Pues que acabe el juego 011, que empiece lo bueno Anton Baker Aquí va a empezar lo bueno Es verdadero gitano desde el lado No te rindas nunca Porque no sabes si el próximo intento Será el que funcionará